Hola a todos, soy John Ángel, bienvenidos a un nuevo curso para el canal de YouTube y la página web johnangel.com Este curso se trata sobre la famosa aplicación de Adobe Photoshop Este curso se llama Fundamentos Esenciales porque está enfocado para las personas que están empezando para los principiantes o de pronto para personas que quieran repasar un poquito los conceptos más importantes de Adobe Photoshop pues como para ir un poquito más fluidos, ok, así que vamos a empezar con este curso rápidamente les voy a explicar más o menos cómo está estructurado este curso cuenta de cuatro módulos donde en el primer módulo vamos a darle una pequeña pues una introducción al curso voy a explicarles pues básicamente qué es, cómo se puede descargar hay una opción en la página web donde pues yo les ayudo con la instalación de Photoshop vamos a ver la parte de la interfaz de las cosas más básicas que cualquier tipo de programa puede tener en el segundo módulo vamos a tener un par de conceptos o de pronto un poquito más pero que son esenciales y que sería muy importante que ustedes se aprendan o reconozcan desde un inicio ya que están empezando en el módulo 3 vamos a conocer las herramientas más utilizadas son las herramientas que se van a utilizar casi en un 90% de cualquier tipo de producción que estemos haciendo son las herramientas muy más comunes que son las de selección, recorte, cuenta gotas bueno, opciones de fusión, capas, filtros, ajustes todas las cositas que se utilizan en una producción las vamos a ver en el módulo 3 y en el módulo 4 vamos a hacer unos ejercicios básicos donde pues vamos a poner o vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido antes las tres primeras clases de este módulo pues vamos a hacer ediciones pequeñas muy muy sencillas pero las importantes van a ser las últimas tres clases porque vamos a hacer mini proyectos no va a ser muy muy extendido profesional pero si va a ser de muy muy buena calidad por lo menos acá les muestro básicamente en la clase 21 vamos a hacer un montaje de fantasía vamos a hacer en la clase 22 vamos a pasar a una imagen de antigua a una imagen moderna y en la clase número 23 que ya sería la final vamos a hacer un especial donde vamos a coger una imagen, un render y lo vamos a editar para que quede completamente una propuesta para archivos así que bueno, esta es la estructura del curso es un curso corto es un curso que no les va a tomar mucho tiempo terminarlo pero después de que lo acaben pues van a tener no solamente la teoría sino pues como claro qué herramienta utilizar en qué momento según pues el proyecto en el que estén trabajando así que bueno, entremos en materia en este primer módulo que he llamado primer contacto así que bueno como me imagino que muchos de ustedes no me conocen porque recientemente estoy empezando con el tema del diseño gráfico pues me presento soy John Ángel ya tengo más de 8 años de experiencia en diferentes tipos de programas y plataformas he trabajado en CGI en 3D en programas CAP y digamos que mi experiencia más extendida va en los programas de la suite de Adobe actualmente pues me estoy dedicando a la formación privada online soy profesor en las principales plataformas de educación de habla hispana como Udemy Creana y Tutelus donde pues tengo principalmente cursos sobre visualización arquitectónica y pues estoy empezando con el tema del diseño gráfico en mi canal de YouTube comparto pues formación básica que pues hasta el momento pues ha ayudado muchísimo, muchísimo a las personas a ingresar en el mundo digital y pues a que puedan seguir sus formaciones si de pronto les interesa para que se suscriban también sería muy recomendable que vayan a mis redes sociales me sigan ahí porque pues ahí estoy ahí estoy publicando pues contenido gratuito en noticias promociones y pues demás cositas bueno en este curso básicamente tenemos cuatro objetivos súper puntuales que primero sería que cuando ustedes terminen este curso pues ya puedan tener conocimiento suficiente para que pues se puedan puedan utilizar Photoshop para que ya hagan Photoshop y no se queden en blanco sino que dependiendo de lo que tengan que hacer pues ustedes ya sepan que van a utilizar en el segundo objetivo pues ya es que ustedes tengan pues las bases los fundamentos esenciales para que ya formaciones más avanzadas las puedan hacer sin ningún tipo de problema ¿por qué? porque pues esto lo que yo les voy a enseñar es lo más esencial que es usar el programa alguna que otra edición pero hay cosas mucho más complicadas de mucho más tiempo y que pues es importante tener pues claros conceptos para que puedan seguir de pronto cursos profesionales ya más avanzados o tutoriales ya más avanzados entonces para que lo puedan hacer sin problema tercero objetivo pues también para que ustedes puedan empezar a hacer sus propios proyectos o sea ustedes quieren su editar sus fotos o no sé fotos familiares o hacer algo comercial pues lo puedan hacer de pronto no a un nivel muy profesional obviamente porque van a estar empezando o están repasando pero pues ya se van a poder de como se dice coloquialmente acá en Colombia se van a defender listo y el último de los objetivos es que pues ustedes puedan verificar mi calidad como instructor se animen a inscribirse a este curso y posteriormente a medida que pues su nivel vaya avanzando y necesiten de pronto cursos premium o alguna asesoría o cualquier otra cosa de nivel superior pues también lo puedan hacer conmigo aquí les voy a dar cuatro consejitos rápidamente el primero es que como este curso es cortico pues no se vayan a saturar es un error muy común cuando estamos empezando sobre todo en la autoformación de meternos muchas horas y realmente esto no es muy productivo así que lo mínimo que yo les aconsejo es que se dediquen 30 minutos a este curso ustedes básicamente fácilmente en una semana lo pueden terminar bueno si están empezando al tiempo que está en publicación este curso pues a medida que vayan saliendo las clases con 30 minutos que le dediquen al día es más que suficiente pero son 30 minutos dedicados al curso sin celular sin youtube bueno dedicados como debe ser y pues le van a sacar mucho más provecho como vieron pues hay ejercicios que vamos a ir haciendo y aquí el consejo que yo les doy no pues bueno esto es algo muy personal pero yo les aconsejo que se tomen el tiempo y realicen los ejercicios a conciencia tomense en su su espacio háganlo publiquenlo en las redes sociales etiquétenme pónganlo en mi en mi facebook en mi grupo para que la demás gente le diga cómo les quedó que pueden mejorar porque esa es la única manera que ustedes van a aprender realmente y aquí me salto al siguiente consejo que es profundizar y experimentar que va de la mano con los ejercicios una vez que ustedes ya terminen este curso pues mi consejo es que profundicen en conceptos en teoría y en uso de las herramientas ustedes saben que en photoshop pues de pronto no lo saben hay herramientas adicionales que se llaman plugins que nos facilitan mucho el trabajo en photoshop pero entonces esa parte ya pues si la deben ustedes mismos profundizar experimenten mucho no teman equivocarse con el programa o no teman publicar sus programas sus proyectos en el grupo para eso tengo el grupo de facebook para que entre todos pues nos podamos ayudar nos podamos dar nuestras críticas y pues nos podamos podamos ir saliendo adelante pues ayudándonos entre todos y aquí el último consejo como saben pues está mi canal de youtube y está mi página web los que no saben pues yo tengo una página web donde tengo todo muchísimo más organizado que en youtube lo que ustedes pueden encontrar del curso en el canal va a ser todos los videos va a ser todos los videos y van a poder encontrar algunos recursos que me pueda dejar subir youtube y en la página web ustedes lo que ya van a encontrar son todos los videos ordenaditos para que pues la curva de aprendizaje sea mucho más sencilla van a encontrar algunas notas dentro de las clases específicas referencias material de apoyo muchas cosas van a acceder a todos los recursos que pues vaya creando para este curso clases adicionales o archivos adicionales que a futuro se vayan publicando pues van a estar ahí en el curso pues como mejor ordenados van a tener acceso privado al grupo con mis otros alumnos o sea es un grupo con solamente las personas que han llegado a mi página y se han registrado y esto es con el fin pues de que entre todos nos apoyemos y pues vamos todos para adelante yo les voy a compartir varios 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 archivos varios recursos únicos que son pues de mi librería personal pero solamente se los voy a poder compartir por allí y la respuesta a las dudas pues esto es como lo mejor el soporte va a ser pues casi inmediato ok como sabemos pues youtube hace notificaciones pero casi nunca es ahí mismo casi nunca ustedes comentan y llega la notificación siempre toca esperar un tiempo entonces pues las dudas por mi página web serían súper rápidas y que los podríamos solucionar instantáneamente bueno y lo último pues es que en la página web ustedes van a tener una cuenta personal donde ustedes van a poder ver el progreso van a poder ver más cosas van a poder ver anuncios van a poder cosas que yo les recomiendo sobre temas de diseño gráfico arquitectura o sobre CGI así que pues bueno esta es la diferencia de ver el curso por youtube o tomarlo por la página web así que en este momento pues yo los invito a que pausen vayan a la página web el link está en la descripción del video y bueno esto entonces mis amigos sería todo por esta clase clase número uno nos veríamos en la clase siguiente recuerden soy un ángel hasta luego chau 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 ¡Gracias!